Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, como dice la pregunta de esta nota noticiosa ¿Por qué Red Bull Racing ha firmado a Sergio Checo Pérez solo por un año? Bueno, como sabemos el equipo austriaco necesita saber de lo que es capaz el corredor mexicano y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, después de confirmar de que Checo Pérez va a sustituir a Alex Salvón durante la siguiente temporada en Red Bull Racing Gilmore Marco explicó la razón de por qué el conjunto de las bebidas energéticas decidió contratar al competidor mexicano por solamente un año Bueno, sin duda, Sergio Pérez fue uno de los corredores más rápidos en este reciente 2020 muy por encima de su compañero equipo, por aquel entonces Landstroll y de la mayoría de los corredores de la zona media Eso sí, medirse al holandés Max Verstappen es completamente distinto Algo que va a poner a prueba las capacidades del corredor mexicano para 2021 y va a decir su futuro para el 2022 Bueno, y estas fueron las palabras del mismísimo Gilmore Marco para el medio Servus TV reconociendo que a pesar de que solo firmó por un año a Checo podría alargar su contrato sin ningún problema cuando se acabe Pérez se ha unido a nosotros solo para la temporada 2021 pero tenemos la oportunidad de responder a cualquier oferta de otros equipos Si es que Checo la recibe la próxima temporada de cara a 2022 Bueno, y el austriaco explica el motivo por el que decidieron ofrecerle solo un año contrato a Pérez Decidimos ofrecerle un contrato solo por una temporada también porque tenemos que comprobar su rendimiento Por ahora ha sido rápido al volante de una copia del Mercedes 2019 Veremos cómo será su actuación junto a Verstappen Bueno, y esto fue lo que dijo el máximo asesor de Red Bull Racing para terminar con su entrevista Hasta el momento desde que Max se unió a Red Bull solo hemos conseguido tener dos coches constantemente En la parte de arriba de la clasificación cuando teníamos a Daniel Richardo Y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao